Bueno, Faraday y Lenz descubrieron que cuando tú hacías esto, que es un poco guarro, pero es así, tú tenías un cable, ¿no? Así, le daba la vuelta. Le metí un imán y se lo sacaba. Se inducía una corriente, o sea, por aquí pasaba electricidad. Ahora, si no, si lo dejan quieto, no había electricidad. Ahora, cuando lo sacaba, decía, ¡uh! ¿Qué pasa? Lo metían. ¡Uh! Entonces, esto es como... O sea, pintaría movimientos y gustitos. Y no, no. ¿Por qué? Descubrieron la ley de Faraday y... ¿Cómo era? De Lenz. Que dice que cuando yo meto más líneas de campo, al meter el campo magnético, lo que meto es líneas de campo. Se genera un campo eléctrico que tiende a oponerse a la entrada de más líneas de campo. Entonces, si yo meto el imán, hago que entre en línea, para que salga en línea, hay una corriente inducida para acá, para que salga en línea. Es así. Y si saco el imán, sale en línea, entonces va a que entre, la corriente es así. Pues eso es más o menos lo que descubrieron los dos. Y descubrieron una... Que la cantidad de flujo magnético que atraviesa la espira, o que el campo inducido, la electricidad, depende del flujo. El menos significa que es opuesta y depende del tiempo. Es decir, que si no aparecen con el tiempo del campo, no hay... No hay corriente inducida. ¿Vale? El flujo tiene esta fórmula. N, que es el número de espiras, por el campo magnético, por la superficie, por el ángulo que forma. O sea, que depende del ángulo también. ¿Vale? Entonces dijeron... ¿Qué puede modificarse aquí? Pues se puede modificar tres cosas. Para que haya flujo, se puede modificar tres cosas. El campo magnético, se cambia el campo magnético. Si varía el valor del campo magnético, hay flujo. Si cambia la superficie, si varía la superficie, si era más grande o más chica, también hay flujo. Y si varía el ángulo, también hay flujo. Entonces hay los tres tipos de ejercicio. ¿Vale? Te ponen un solenoide formado por 500 espiras circulares. O sea, 500 de 8 centímetros de diámetro. 4 centímetros de radio. Y de 10 de resistencia. Está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,2. Que se anula, que varía uniformemente para anularse en 0,1 segundos. O sea, que este es el valor inicial del campo magnético. Y el valor final es 0, Tesla. Entonces, si hay variación de campo magnético, hay un flujo. ¿Vale? Calcula el flujo inicial. Pues el flujo inicial va a ser cuando no varía según una función, esto es el incremento. ¿Vale? Que la diferencial es un incremento mínimo. Dice, calcula el flujo inicial de la corriente. Si el ángulo. Si la dirección del campo magnético y el eje del solenoide forman un ángulo de tanto. Vamos a ver. ¿Qué tiene que pasar? Para que haya flujo. Pues primero te ponen este dibujito, que forma 90 grados. O sea, que el campo va para acá. Si el campo va para acá. Forma un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es 0. Así que no hay nada. Porque la superficie del solenoide iría para acá y el campo para abajo. Pero si forman un ángulo de 0 grados. O sea, que el campo magnético lo pongo para acá. Entonces, máximo. Coseno de 0 es 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la variación? Pues la variación sería... N, que son 500 espiras. Por el incremento. En este caso, lo que cambia es el campo. Podría poner 0 menos 0,2. Final menos inicial. Por la superficie, que sería pi por 0,04 al cuadrado. Por el coseno del ángulo. Partido el tiempo. Que es... ¿En cuánto cambia? En 0,1 segundos. ¿Vale? Y es un número. Este es más fácil de todo. A mí me gustan más los que tienen... Otra variación. Suponte... Por un poné... Que en vez de cambiar a sin... Es el mismo. Pero en vez de cambiar a sin... Cambia... Según una fórmula que es... Yo que esté... 3t más 4. Por poner algo. Y te preguntan... ¿Cuánto varía el logon... Dos primeros segundos? Pues entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? No, no. ¿Cómo varía en los dos primeros segundos? No. ¿Cómo varía con el tiempo? Nada del tirón. La derivada de esto sería... Todo es una constante. Es decir, la n es una constante. La s es una constante. El ángulo es una constante. Y lo único que varía es... El campo. Que es una función. Esto sería... 500 por... 4pi por 0,04 al cuadrado. Por... Coseno de 0. Por... 3. ¿Vale? Es decir, menos... Abrir una variación constante del flujo. Ese es uno. Cuando cambia el campo. Puede cambiar... Con incremento... Es decir, damos... ¿Vale? Inicio, uno final... O te dan una función.